Así es, continuamos con más aquí en Augusto con Augusto. Señores, y 3770-0080, el número telefónico, póngase en contacto con nosotros. La pregunta del día de hoy, ¿quién es más mentiroso? ¿Las mujeres o los hombres? Ese es el dilema. Señores, hablemos de algo que me apasiona, que es el teatro. Y el día de hoy se encuentra conmigo Eric y Pamela, que vienen a platicarnos de una puesta en escena que está increíble, que no se la puede perder porque desde hace muchos años que esta puesta en escena ha causado sensación. Y ahora con una puesta tapatía y lo mejor es que con talento tapatío. Así que bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? Qué gusto tenernos por aquí. Muchas gracias, Augusto. ¡Qué colorida andas! No sé, todo el elenco vamos a estar así, muy coloridos. Qué bueno. Oye, platíquenme qué onda con Gospel, ¿de qué se trata? Digo, para que nos den una adelantadita. ¿Qué es lo que vamos a ir a ver al teatro este fin de semana? Bueno, hay que rescatar algo. Primeramente, recordarles a todo el público que esta obra no es para una religión en específica. Pueden ir cristianos, católicos, todos. Es Palabras de Dios, Gospel. Ahora sí, como lo dices, son las palabras de Dios. Vienen las parábolas. Muy graciosas, eso sí se los puedo asegurar. Y ahora sí que viene interpretada toda la historia. Para que se vayan... ¿Cuántos actores en escena? Somos 13 actores en escena y la verdad es que toda la dirección está muy bien. Las coreografías, el ensamble vocal han sido aproximadamente tres meses de preparación. Intensos, pero de verdad que hay un buen resultado y estamos muy contentos con eso. ¿Quién canta? Porque, le digo, ¿se canta en vivo o no? ¿Van a cantar en vivo o no? Sí, en vivo totalmente. Todos cantamos. En el elenco todos cantamos, pero pues cada quien tiene su propia canción, ¿verdad? ¿Tienes canción? Sí, 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 todos cantan. A ver, aviéntate algo un poquito. O no me vas a decir, es que no he vocalizado, vato. Ah, ya sabes, mentiras piadosas. No venimos preparados, pero aquí mi amiga Pamela es la que trae preparadita. A ver, cántame algo de lo que vamos a poder leer ahí. Bueno, va a ser una probadita para que la gente vaya a ver. Además, qué guapa. Ah, digo, si todo el elenco está así, aquí ponen en alto el nombre de Jalisco con pura belleza. A ver, no más. Gracias, gracias. A ver. Ok, va. Te amaré, te amaré. Oh, Señor, te seguiré. Para verte siempre, adorarte siempre, cariñosamente, siempre junto a ti. Una probadita. ¡Sí, hay voz! Y luego nada más me faltó el... Me la quedo. Ah, no, ya se... Oye, Godspell, una excelente puesta, una producción maravillosa. Se van a estar presentando este fin de semana. ¿Cuántas funciones y en dónde van a estar, muchachos? Así es, vamos a estar este sábado 12 y domingo 13 en el Foro de Arte y Cultura. Sábado a las 8 de la noche y domingo a las 6 de la tarde. ¿Boletos en taquilla los pueden conseguir? Así es, tienen un costo de 200 pesos o preventa para los conocidos o no. Están 180 también estudiantes. Y recordarles que el Foro de Arte y Cultura está enfrente al CODE, al lado del teatro, a Larife Martín Casillas. Mira, ahí estamos viendo algunas de las fotografías de lo de la puesta en escena, que realmente, digo, es algo muy moderno, es algo que realmente tenemos que ir a ver, porque como bien lo decían, de repente catalogamos que Godspell es algo como muy de religión. Tiene algo, pero lo bonito es que esto nos queda a todos y es para todos. Así que no tenemos que tener ningún problema de nada. Es una excelente puesta en escena, unas excelentes voces, excelentes actores. Y aquí en Augusto con Augusto le voy a regalar dos pases dobles. ¿Quiere ir? ¿Quiere acompañarme? Pues vamos viendo y usted llámeme por teléfono al 3770-0080. Sobre todo, como comentas, pues cada quien toma el mensaje a como esté, ¿no? Lo más importante es recalcar que ahorita en la actualidad hay mucha falta de... La gente se ha vuelto muy insensible, ¿no? Entonces, esta obra nos ayuda como para hacernos conciencia de que tenemos que ayudar al prójimo, tenemos que saber perdonar, independientemente de la filosofía que tengamos, de la religión que tengamos. Es una manera muy divertida de ver las parábolas y la verdad es que les aseguro que se van a divertir, van a llorar, van a cantar, van a disfrutar. Vamos a disfrutar todo, padrísimo. Así que ya lo saben, Pamela, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, gracias por invitarnos, gracias por consentir a mi público y dejarme estos pases para que vayan. Saludos a mi amiga Vivi Pineda, que también por ahí le mando un besote, que anda, no la vamos a quemar, no voy a decir que trae chorro, pero bueno. Vivi, te mando un saludote, mi querida amiga, y allá nos vemos el fin de semana. Muchas gracias. Y aquí en Augusto con Augusto continuamos con más, porque es miércoles de exprimida. Vamos a ver a quién exprime Rubén el día de hoy. Vámonos para allá. Pancho. ¡Vámonos para allá! Guapo para que vean. Para que nos están viendo también, ¿no? Exactamente. Hay que demostrar la belleza que hay aquí en Augusto con Augusto. Después de ver a Augusto y caer conmigo, pues se nota la diferencia, ¿no? La diferencia, sí, claro. Mira, ahorita te van a... Oye Rubén, mejor ya hay que dejar a Augusto allá, que haga su berrinche solo. Y platícame de Checo Pérez. Vamos a hablar de Checo Pérez, ¿qué te parece? Sergio Pérez Mendoza, en 1990, nació aquí en la ciudad de Guadalajara, estapatío, jalisciense, como siempre la capital del deporte de nuestro país, Canelo, Checo Pérez, Guillermo Ochoa, todos son de aquí de Jalisco. En 1996, tenía seis años cuando se inició en el mundo del karting, en la categoría infantil, y en ese mismo torneo, a los seis años, cuatro victorias y terminó de subcampeón en los kartings. En los go-karts, ¿se acuerdas cuando había aquí un parque de diversiones con un kart? Ah, y era padrísimo. Así empezó Sergio Pérez, y luego de ahí pasó un proceso, llegó a la fórmula Skip Barber y fórmula BMW alemana, donde están unos circuitos alemanes 24. 24. Así es, en enero, 26 de enero del 90 nació. Después pasó a la fórmula británica en el 2007, estas fórmulas son previas a la fórmula 1 y a otras grandes categorías, como son la GP2. En la GP2 es donde comenzó a destacar, en su última campaña fue subcampeón. Ok, tienes que pasar todas esas categorías para poder llegar a ser fórmula 1. Sí, es la GP2, la GP2 es la antesala de la fórmula 1, por ahí pasó ya Esteban Gutiérrez y Sergio Pérez, antes de darle el paso a la gran carta, perdón, como se le llama la fórmula 1. En 2007 comenzó ahí y en su última campaña fue subcampeón, cinco victorias, un segundo lugar, un tercer lugar, una pole position, es decir, terminó las clasificaciones en primer lugar y cinco vueltas rápidas, subcampeón en GP2. En 2010, en octubre se anunció que firmaba con Sober en Fórmula 1, en este equipo donde debutó, en 2011 no le fue tan bien, finalizó en décimo sexto con 14 puntos, un séptimo lugar fue su mejor posición en su primer año, este es el cuarto. En segundo año fue el mejor, en 2012, finalizó en décimo y se subió tres veces al podio, dos segundos lugares en Malasia, Italia y un tercer lugar en Canadá. Esto fue histórico porque había pasado mucho tiempo desde los hermanos Rodríguez, que un mexicano no se subía al podio en una carrera de Fórmula 1. Por eso llamó tanto la atención y voltearon a verlo y empezaron a apoyar a Checo Pérez, ¿no? Así es, tiene el respaldo o tuvo el respaldo en su momento de escudería Telmex, de la marca de los teléfonos, digo, Carlos Slim le metía bastante dinero a la carrera y a la campaña de Checo Pérez, pero después él poco a poco se ganó su nombre y se lo fue labrando, dejó Sober, dejó el patrocinio, se fue a McLaren, que es una de las escuderías más tradicionales en la historia de la Fórmula 1, no le fue nada bien, no tuvo el respaldo, duró un año, su mejor resultado fue un quinto y le dieron las gracias. ¿En serio? Ahí en Inglaterra le dieron las gracias, ¿sabes qué? Pues no tiene los tamaños, eso pensaron ahí, no tiene los tamaños, te vas a otra escudería. Pasó a Force India en este año, que es una escudería pues de medio nivel en la Fórmula 1, pero que ha comenzado Checo Pérez bastante bien, en el 2014 van tres carreras, décimo lugar en la primera, con lo cual suma un punto, la segunda la abandonó por problemas mecánicos y en esta tercera, que fue el fin de semana, quedó en tercer lugar, es decir, se volvió a subir al podio y tiene a su escudería, que es una escudería pues de medio tamaño, la tiene en segundo lugar. Y está haciendo algo bien con ese tipo de escudería, digo, de alguna otra manera pues está bien, ¿no? Sí, le está dando más de lo que se esperaba en el comienzo y tiene que retomar su carrera, porque después de que logró los pollos en su segundo año y en el tercero no le fue tan bien, también como siempre suele pasar, le llovieron las críticas, ¿no? Y Sergio Pérez pues también viene de una familia de automovilistas totalmente, su hermano Toño Pérez corre en la NASCAR México y su papá Toño Pérez Garibay también fue un buen piloto mexicano, así que toda una tradición de la familia Pérez ser piloto y poner el nombre de México muy en alto. Muy en alto. Oye, mira Rubén, qué guapo te ves, ya te estaba viendo, mira, ¿qué te cuesta verte así de guapo? ¿A poco no? ¿A poco no? No, no, es la verdad. Mentira piadosa, mentira piadosa. Me veo mal, me veo mal. A ver, ¿quién miente más, los hombres o las mujeres? Rápidamente. Las mujeres, ¿no? Yo creo. ¿A las mujeres? ¿Por qué? O sea que te estoy mintiendo. No, tú no, tú eres sincera, pero las demás mujeres no. Las demás mujeres no, pero bueno, oye, mejor vámonos a unos consejos para todas las damas que están ahí en casita. Aurelia Rosano nos tiene pues unos consejos para verlos cada vez más hermosos. Muchas gracias, Augusto, y qué bueno que están aquí en su programa favorito de Nocho TV. Y llegamos a la sección de maquillaje, hoy me acompaña Úrsula Oropesa, maestra de clase y estilo, y también Gaby, que dirísima alumna de los sábados. Y hoy, amiga, lo que vamos a ver es la aplicación de la base de maquillaje. Este consejo padrísimo para que ustedes se pongan en este momento una base natural. Y les comparto que el día de ayer tuvimos la oportunidad de asistir a un curso con el mero, mero del maquillaje, el señor Alfonso Weisman, a quien le mando un saludo, que nos dio, por supuesto, los mejores tips para clase y estilo. Úrsula, pues empezamos, por supuesto que sí, colocando los correctores. En esta ocasión estamos utilizando un pincel hecho a base de cerdas artificiales y este corrector que estamos manejando y trabajando el día de hoy es un corrector en un color beige. Para ponerse el corrector, amigas, lo pueden hacer con un pincel a base de cerdas naturales, a base de cerdas artificiales, puede ser con una esponja de látex o con una esponja especial para maquillaje, e inclusive con los deditos, si ustedes solas se van a maquillar. El corrector tiene que ser muy natural, como lo pueden ver. En segundo lugar, vamos a colocar la base de maquillaje. Hoy vamos a aplicar esta base con un pincel. Este pincel que está mostrando Úrsula está diseñado precisamente para cuando ustedes, amigas, se quieren maquillar rápido y bien. Recuerden que hoy en día la moda y la tendencia en sombras es precisamente, al igual que en el maquillaje, lo natural. Aquí el rostro de Gaby realmente necesita muy poca cobertura, por eso estamos poniendo esta base de maquillaje con este pincel, que es un pincel mágico porque prácticamente en un minuto, si tú quieres, te puedes poner la base. Y si tú quieres iniciar tu propio negocio, ser un artista del maquillaje, ser una estrella de la asesoría de imagen, esto lo puedes lograr con clase y estilo. Estamos celebrando ya casi nuestro 26 aniversario de fundación. Hoy tengo de regalo para ti el 50% de descuento a las primeras 5 personas que nos llamen para inscribirse. Vamos a iniciar ya las carreras de maquillista profesional. Las tenemos tanto miércoles como sábados todo el día. Peinado profesional, asesor de imagen los lunes en la tarde. Y la próxima semana iniciamos uñas, peinado básico, alto peinado, uñas tercera dimensión, face paint, modelaje básico, modelaje avanzado, corte, corte avanzado. Todo esto para que tú puedas tener tu propio negocio y tus ingresos. Señora bonita, señor que nos ves y nos escuchas, estás preocupado para darle la mejor herencia a tus hijos. La mejor herencia es la educación y con clase y estilo podrán poner su propio negocio. Así como Gaby, que hoy vino de modelo, pero que también maquilla hermosísimo y se maquilla muy, muy bonito también. Aquí tenemos la aplicación de la base. Recuerda, es hoy el 50% de descuento en el costo del curso a las primeras 5 personas que nos llamen en este momento. Y a quien se inscriba, Úrsula, si te parece bien, les regalamos su base. Les regalamos su base a quien se inscriba. Le regalaremos su base, por supuesto que sí. Y vean qué bonita le quedó la base. Aquí empezamos a pulir un poquito con polvo traslúcido y fíjense, en 3 minutos le pusimos correctores, le pusimos maquillaje y le pusimos también polvo traslúcido. Así es que no hay pretexto para que anden bonitas hoy y siempre. Siempre hay que verse bellas. Es el 50% de descuento en cualquier curso o carrera que quieran, de las que se imparten en clase y estilo. Y además a quien se inscriba, le estaremos regalando su base de maquillaje. Su base en crema es el 50% de descuento. Las primeras 5 personas que nos llamen. Y recuerden, si nos ven fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos cursos intensivos. Ustedes pueden venir a estudiar a Guadalajara una semana y los preparamos como los mejores. O también vamos hasta el lugar de origen, donde ustedes ven la señal de este canal. Sigan con más de este programa. Es el 50% de descuento. Solamente las primeras 5 personas que nos llamen en este momento. Y a quien se inscriba, le estaremos obsequiando, por supuesto, su base de maquillaje. Clase y estilo, Avenida Guadalupe 690 en Chapalita. No tenemos sucursales. Sigan con su programa favorito. Gracias, Ursula. Y gracias, Gaby. Guapísima también. Gracias, Gaby. ¡Suscríbete al canal!